¡Llevo del sabor a cocinar ahora! 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 Señoras y señores, aquí tengo la harina, ahí está su receta también, pueden buscar donde dice ahí la mini tartaleta, ahí la mini tartaleta, donde van a utilizar 12 onzas de harina todo uso, también van a utilizar maicita baldón, van a utilizar 4 onzas maicita baldón, y también van a utilizar, van a utilizar leche evaporada baldón también, ahí tenemos mantequilla que vamos a utilizar y el azúcar. ¿Cómo vamos a realizar esta receta? Yo tengo la harina, voy a agregar el azúcar, muy bien, voy a agregar el azúcar, ahí es, el toquecito de sal, cuidadito con la sal, si la mantequilla tiene sal, cuidadito, agregó la sal, muy bien, y aquí vamos con la mantequilla, mantequilla, aquí estamos, aquí a realizar esta receta, estas tartaletitas, vamos a realizar aquí una masa quebrada, una masa quebrada, una masa brisé, una receta francesa que estamos elaborando en el día de hoy, para todos ustedes, aquí estamos, vamos a ponernos los guantes, vamos a ponernos los guantes, eh, bueno, aquí está, eh, estos guantes son, todos los guantes son, ahí estamos, muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Es fácil de elaborar, mire, empezamos a unir, vamos a empezar a unir, la mantequilla, conjuntamente con la harina, mantequilla con la harina, el azúcar, ajá, venga por acá, asistente, me le puede dar un toquecito con nuez mocada, aquí estamos, con nuez mocada, aquí, no, ahí, mezclamos, vamos a ir mezclando, muy bien, esto lo vamos a mezclar, hasta lograr, señoras y señores, hasta lograr que esta masa nos quede arenosa, hasta que nos quede arenosa, así es, nos quede arenosa, muy bien, ahí va, ahí el asistente, la modelo agregando ahí su, sí, ahí el toquecito de nuez mocada, para ese toque, ese toque al estilo baldón, así es, al estilo baldón, estamos utilizando nuez mocada baldón, también, para la realización de esta receta, muy bien, entonces, tengo por acá, tengo el huevo acá, el huevo bien batidito, y vamos a mezclar, vamos a agregar aquí, vamos a ir retirando por acá, por favor, vamos a mezclar, muy bien, un toquecito también, vamos a agregar un toquecito de vainilla, toquecito de vainilla, por aquí la tengo, vainilla negra, bueno, están tocando la puerta, parece que viene un invitado, hola, bueno, aquí le damos un toquecito con vainilla, un toquecito nada más, para buscar ese sabor, ese sabor, criollo ahí, vainilla, muy bien, aquí sigo mezclando, 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 agrego, ay, para completar ese sabor, ese sabor de cuaresma, un toquecito de leche evaporada, baldón, eh, baldón, muy bien, vamos a mezclar muy bien, todos estos ingredientes, y vamos, vamos a mezclar muy bien, vamos a amasar, para formar, ya, esta, esta masa que vamos a utilizar para esta, sabrosa, mini tartaletas, eh, mini tartaleta, que tendrá como guarnición, tendrá como guarnición, esas habichuelas con dulce, esas habichuelas con dulce, con un toque, un toque al coco, eh, 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 esas habichuelas con dulce, típica dominicana, en otra parte del mundo no la realizan, somos nosotros, nuestra gastronomía, eh, nuestra gastronomía, vestida con ese sabor, ese sabor de las habichuelas con dulce, unas habichuelas con dulce, que para esta temporada, para esta temporada de cuaresma, se disfruta en todos los hogares dominicanos, así es, en todos los hogares dominicanos, pero, por supuesto, utilizando leche evaporada, baldón, así es, leche evaporada, baldón, un toquecito más de harina, que la tengo por aquí, venga por aquí, por favor, muy bien, cuando ya yo la tengo de esta manera, mire, la tengo de esta manera, la envolvemos en papel film, la envolvemos en papel film, y la llevamos a la nevera, y le damos un reposo, le damos un reposo de una hora, para empezar entonces a formar la tartaletitas, eh, que fácil, eh, que fácil, eh, la elaboración de esta receta, eh, utilizando los productos, baldón, ah, que bien, eh, que bien, ustedes cuando están en la cocina, ponen, ponen, ponen algo que como que sea una canción, puede ser tanto religiosa, eh, tanto religiosa, si usted, si usted cree mucho en ese que está ahí en el cielo, ese que no hace posible de que nosotros realicemos todas nuestras actividades, la pongo también a la canción, o pongo merenguito medio suave, que hay cristiano, merenguito medio suave, o si no, buscan una salsa que dice, ahí llegó el sabor, eh, entonces la comida le va a quedar mucho más sabrosa, mucho más sabrosa, porque si vamos a la cocina como aburrido, digo, a cocinar, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? No nos queda la cosa como es, no nos queda la cosa como es, aquí estoy, muy bien, aquí, papel film, ahí, eh, y le vamos a dar un reposito, mientras estamos dando ese reposo, para extenderla y formar, y formar las tartaletitas, vamos a realizar, por aquí colocamos eso, por acá, vamos a realizar ahora las habichuelas, con ese toque al coco, eh, al coco, al estilo baldón, al estilo baldón, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo habichuelas con dulce por acá ya, eh, digo, perdón, las habichuelas previamente cocidas, cocidas, aquí está, mírala por acá, una astilla de canela, le agrego y la pongo a zancoyar, siempre busquen las habichuelas, eh, que sean de la pequeñita, la roja pequeñita, no busquen esa habichuela, esa grandota, eh, busquen la criolla, busquen la criolla, porque va a tener la textura que debe de tener las habichuelas con dulce, eh, eh, así es, la textura que va a tener, que debe de tener las habichuelas con dulce, yo la tengo por acá, vamos a la licuadora, vamos a ir formando, aquí yo tengo, que la receta dice que vamos a utilizar una libra de habichuelas, una libra de habichuelas, eh, vamos a utilizar una libra de habichuelas, aquí estamos, vamos a utilizar también en la receta, una, una astilla de canela que está aquí, ya ahí adentro, tengo también, eh, leche evaporada, baldón, así es, leche evaporada, baldón, aquí la tengo, la leche evaporada, baldón, que voy a utilizar, también vamos a utilizar, vamos a utilizar azúcar, también, vamos a utilizar azúcar, vamos a utilizar también, eh, una taza de coco, coco de leche de coco, que está por acá, la leche de coco, vamos a ir, estamos montando el mise en place, aquí está el mise en place, mise en place, una palabra francesa, que significa, preparar, prepararse antes, prepararse antes, de empezar la elaboración, de una receta, es decir, todos los ingredientes, deben estar en la meseta, como lo estoy poniendo aquí, para que no se nos vaya a olvidar uno, y al final, ¿qué vamos a tener? Errores, y la receta va a colapsar, así es, eh, la cosa, así es, eh, la cosa, aquí estoy también, ah, pero mira que tengo aquí, aquí tengo canela, y clavo, y clavo dulce, que pongo el beer, también lo pongo el beer, y tengo ya también ese concentrado, para darle sabor, eh, leche vapor, también tengo esta, leche condensada, que voy a utilizar en esta receta, también vengo por acá, con coco rallado, coco rallado, eh, deshidratado, que tengo aquí, es una bichuela distinta, que vamos a realizar, esto es para decorar, así es, tengo vainilla, que voy a utilizar, muy bien, vamos a utilizar, pasas, eh, aquí está, las pasas, también voy a utilizar, eh, no debe, no debe de faltar, la batata, ¿verdad?, la batata, hervida también, hervida con su astilla de canela, aquí está, mírala como está, muy bien aquí, vamos a ponerla por aquí, vamos a colocar, eso mientras tanto estamos, dando reposo, a esa receta, vamos a ver que más tengo por aquí, que más tengo por acá, eh, vamos a ver, ah, pero mira, tengo, coco en almíbar, eh, es algo bien sabroso, que vamos a hacer en la tarde de hoy, dándole un poquito, saliendo de la, de la tradición, de la, como hacemos las habichuelas, aquí le estamos dando un toquecito, bien diferente, ¿qué vamos a hacer?, tenemos la licuadora, vamos a agregar, vamos a sacar, la, astilla de canela, mírala por acá, wow, muy bien, vamos aquí, otra más que tengo, ahí, vamos a agregar las habichuelas acá, vamos a agregarla, en la licuadora, en la trituradora de alimento, muy bien, ¿cómo le están pareciendo las recetas?, eh, eh, bien, ¿cómo le están pareciendo?, eh, bien, y mi gente, ustedes que están ahí en las redes sociales, en las redes sociales, ¿cómo le está pareciendo esta receta?, esta receta para esta temporada, en estas sabrosas vacaciones, de baldón, sí, de baldón, eh, ahí, eh, ahí, ahí estamos, eh, mi gente también de las redes sociales, Instagram, Instagram, así es, mi gente de Facebook, que estamos por ahí también, saluditos, saluditos, para todos ustedes también, ¿cómo la están, para, cómo la están pasando?, eh, ¿cómo la están pasando en esta temporada?, eh, eh, me pueden seguir, en las redes sociales, pueden seguir, en las redes sociales, Rafael Torres Acosta, en Facebook, también pueden seguirme, en Instagram, Torres Acosta Rafael, Torres Acosta Rafael, también pueden seguir, a baldón, baldón, sí, baldón, ¿verdad?, las redes sociales de baldón, ahí, ¿verdad?, buscan a baldón, y va a estar ahí, va a estar ahí, esta receta, este live, sí, así es, está este live, para todos nuestros amigos, que están ahí, conectados, con nosotros, ahí estamos, vamos a ponerle también, la leche, vamos a sacar un poquito más de líquido, para ponerle la leche, aquí, por favor, leche, evaporada, baldón, baldón, ¿eh?, el toque, ahí está, leche evaporada, baldón, muy bien, consumen ustedes, la leche evaporada, baldón, ¿eh?, sabor que le da a las habichuelas con dulce, eso es, ricura, ah, pero tenemos por acá, la leche, la leche también, condensada, vamos a darle ahí, por favor, leche condensada, baldón, ¿eh?, leche de coco, le voy a dar también, con la leche de coco, guau, que ricura, estamos haciendo hoy, por favor, sí, le agrego también, voy a agregar un poquito, porque ahorita voy a agregar más, cuando vaya cogiendo consistencia, papel, por favor, cuando vaya, mira, 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 qué concentración de esa leche, ay Dios, ahí no hay, ay Dios mío, qué calidad, qué calidad, muy bien, vamos a licuar eso, por favor, vamos a licuar, muy bien, voy a poner acá ya, el caldero, porque ustedes quieren ver el caldero en la estufa, hablando y hablando, el chef, hablando y no veo movimiento, no veo movimiento, así es, aquí así es, bueno, vamos a poner eso ahí, vamos a buscar, cuchara de madera, es muy importante utilizar, utilizamos cuchara de madera, porque cuando utilizamos de aluminio, esto es, depende metal, ese metal, señores, ya esto casi lo caldero de aluminio, están ahí saliendo, ese metal se va, se va, se va desprendiendo, lo consumimos, y con el tiempo, no puede producir cáncer, eh, eso no puede producir cáncer, por eso la cuchara de madera, utilizamos la cuchara de madera, más por bien, tenemos aquí, un colador, y vamos a colar, le falta más todavía, ¿verdad? vamos a darle más, más textura, sí, vamos a, ahí, así es, muy bien, estamos esperando acá, que nos licúen las habichuelas, para seguir acá, con esta receta, vamos a ver cómo va la masa, tiene textura muy bien, tiene una buena textura, así ya estoy formando las tartaletitas, muy importante, formando las tartaletitas, vamos a ir limpiando el área, este se queda aquí, la maicita se queda, no puede irse, la harina también, porque vamos a polvorear la meseta, para formar las tartaletitas, muy bien, aquí, mantequilla, colocamos por acá, ya, ya está lista, entonces, con un colador, vamos a colar, ahora, vamos a colar, y vamos para el caldero, y ahí, ahí sí que verdaderamente, tenemos que poner, una musiquita, ustedes allá, porque van a tener, un buen rato moviendo, y ahí, y ahí, y ahí, hasta que las habichuelas, cojan textura, tenemos que seguir, hasta que tenga una textura, ya que usted vea que, ya está, como, ya, aquí estamos, vamos a colar, un colador, entonces, cuando tenga ya una textura, como ya se está espesando, un poquito, entonces, dejamos ahí, agregamos, vamos a rectificar sabores, le falta un poquito, le vamos a agregar al azúcar, le vamos a agregar, las mojadas ralladas, le vamos a agregar, la batata, que no puede quedarse, para tener ese sabor criollo, así es, entonces, vamos acá, por favor, y vamos, wow, ese caldero, estaba esperando, esas habichuelas, ahí vamos moviendo, vamos a ir moviendo aquí, mire cómo vamos ya, ese caldero ya, hirviendo, ya viene ahí, esas habichuelas, seguimos, mezclando, muy bien, vamos acá, a colar, muy bien, qué textura, eh, eso está, buscamos un recipiente, para poder retirar, por abajo, para que no se nos, digamos, imprimimos un poquito, siempre imprimiendo, y aquí está, bien, vamos, es el otro poquito, que tengo acá, que me queda, sigo, moviendo, imprimimos, venga, por favor, vamos acá, por favor, mire, por favor, venga, trágame la del recipiente, otra vez, aquí estamos, moviendo ahora, mira, ahora que empieza la cosa buena, suave, mire, ay, que fietecita, un poquito más de líquido, que le voy a agregar de esta, que está acá, y vamos a seguir moviendo, sin desesperación, eh, sin desesperación, y vamos, venga, para acá, venga, limpiamos aquí, ahí, muy bien, sigue acá, mira ahí, ahí, dándole ahí, sí, así es, muy bien, vamos, muy bien, ¿cómo le está pareciendo, esa receta, señores, yo quiero escuchar sus opiniones, por favor, quiero escucharla, le voy a dar un toquecito ahora, le voy a dar un toquecito con el coco rallado, le dije que la voy a hacer al coco, pero yo quiero también que se sienta la textura del coco, que ustedes van a ver cuando la prueben, van a sentir la textura del coco, es muy diferente a la que estamos, a la tradicional habichuela con dulces, de nosotros, porque va en una tartaletita, y yo quiero darle cuerpo, en la tartaletita, un poquito más ahí, el coco rallado, moviendo, agrego la leche condensada, ahora, muy bien, la vainilla, le voy a dar un toquecito de vainilla, y, ahí vamos, le voy a dar, mire, con este concentrado, de la canela, con el clavo dulce, vamos a mover ahí, y ahorita volvemos entonces, por acá, continuamos, acá, continuamos, con la masa, que tengo por aquí, la masa, vamos a ir limpiando acá, muy bien, wow, un poquito de harina, en la meseta de trabajo, remasamos de nuevo, voy a remasar, para formar, las tartaletitas, haciendo un poquito, nada más, de presión, con las manos, vamos a amasar, muy bien, agarramos el bolillo, abren, extienden el bolillo, vamos a extender la masa, muy bien, vamos a extender la masa, vamos a darle, un grosor, de uno, de uno, medio centímetro, por ahí, medio centímetro, vamos a darle un grosor, ahí estamos, muy bien, la tengo ya, extendida, la masa, consigo, un molencito, que tengo por acá, tengo este molen, voy a cortar, voy a cortar el disco, quitamos, con los discos, que vamos a utilizar, muy bien, tiramos, esa no, esa la pueden guardar, si le queda, la envuelven en papel film, la llevan a la nevera, y pueden utilizarla, también, tengo, utilizo este molen, voy a utilizar este, mire que fácil, la coloco, vamos acá, coge forma, ahí vamos, dale formita, vuelvo acá, ay, qué bien, qué bien, si la llevamos al frío, mucho mejor, mucho mejor, la llevo al frío, la masa, recuerde, le da su frío, antes de empezar, a irla formando, las tartaletitas, estas tartaletitas, puedo utilizarla, también, puede, realizarla, puede rellenar, con otra cosa, también, no solamente, con las habichuelas, si la voy a utilizar, para un kit, salado, lo único que tengo que quitarle, es el azúcar, no agregarle azúcar, a la formulación, o a la receta, y aquí estamos, muy bien, no tenemos tenedores, verdad, si tenemos tenedores, con tenedor, le damos forma, cuando no tengo tenedores, le voy a hacer, le voy a dar forma, con esto, con esta cucharadita, con esta cuchara, entonces, vamos dando esa forma, ahora, que vamos a hacer, para que, cuando vaya el horno, no se nos hinche, no se nos hinche, entonces, lo que agregamos, le ponemos un poquito, de papel, encerado, y le agregamos, puede ser maíz, puede ser arroz, puede ser habichuela, y eso va a evitar, que ella, se hinche, y nos quede, bien parejita, ah, que, como la vamos a hornear, ah, claro, vamos a una temperatura, de 350 grados, y nos va a tomar, 20 minutos, 350 grados, si, perdón, 350 grados, Fahrenheit, o, 180 grados, Celsius, entonces, vamos al horno, vamos al horno, así es, y este resultado, que vamos a tener, ¿vieron? ese resultado, que vamos a tener, con las tartaletitas, esperamos, que las habichuelas, estén listas, y vamos a agregar, las habichuelas, ahí, con ese, con ese, primero le ponemos, coco, aquí, le tengo, coco, por aquí estoy, con el coco, eh, con el coco, en almíbar, recogemos esto, por acá, vamos a limpiar el área, que es muy importante, señores, tener nuestra área, nuestra meseta de trabajo, bien organizadita, bien limpia, eh, para que no se produzca, una contaminación cruzada, así es, una contaminación cruzada, es muy importante, realizar, esa limpieza, en la cocina, señores, tener nuestra área, de la cocina, la cocina de nosotros, es como un laboratorio, ¿cómo está en el laboratorio? Limpiecito, limpiecito, y desinfectado, ¿verdad? Así es, porque, puede ser, que usted no se maneje, muy bien, con lo que tiene que ver, con la manipulación, de los alimentos, y podamos, contaminar, esos alimentos, que vamos a consumir, y que no puede provocar, eso, señores, vamos a ver, que me lo dice, que no puede provocar, una mala manipulación, de los alimentos, bacterias, y esa bacteria, ¿dónde nos van a llevar? eh, ¿eh? ¿pero qué nos va a pasar, entonces, si tomamos una bacteria? una intoxicación, e enfermarnos, mucho cuidado con eso, cuando estamos, elaborando los alimentos, eh, cuando estamos, elaborando los alimentos, vamos a colocarle ahora, a esta tartaletita, muy especial, para todos ustedes, coco en almíbar, en el fondo, eh, que ricura, eh, ¿a quién no le gusta el coco? eh, ¿y qué sabe valor nutritivo, qué tiene el coco? eh, qué sabe valor, eh, un aceite, de coco, es un aceite, insaturado, eh, muy beneficioso, para nuestra salud, es tan así, que del coco, se saca azúcar, y esa azúcar, es una de las azúcares más costosas, porque también nos ayuda, a la persona diabética, le, 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 le ayuda mucho, le ayuda mucho también, esa azúcar, del coco, aquí estamos, muy bien, pongo el coquito acá, vamos a dejar que, las habichuelas estén, es muy importante los colores, cuando lo utilizamos en la cocina, este es, el color que debo utilizar, eh, para frutas, color amarillo, como ya está cocida también, vamos acá, agregamos, agrego la batatita, bien picada, eh, vamos a retirar este color, por acá, vamos a agregar ahora, las pasas, eh, qué bien, vamos aquí, con las pasas, muy bien, vamos a seguir, agregándole otro toquecito, de leche evaporada, la voy agregando, según vaya cogiendo la textura, aquí estamos, muy bien, seguimos moviendo, continuamos, con, la receta, de la pasta, eh, de la pasta, eh, en salsa, eh, pasta con salsa, pomodoro, al bacalao, ya yo tengo el agua, vamos a dejar, vamos a dejar, que el agua hierva, vamos a dejar que el agua hierva, y vamos a poner la pasta, según indique, el fabricante, si el fabricante, tú lo, lo primero que usted tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es, ver, cuando, cuando compra una pasta, mirar el tiempo de cocción de la pasta, si le dice 10 minutos, que dura, la cantidad de agua, que debe de llevar, por paquete, por grado, eh, por 500 gramos, o por libra, es muy importante, le agrega, mira la cocción, el tiempo de cocción, es muy importante, para la pasta, a veces, estamos cocinando, una pasta, y, le damos demasiado, fuego, entonces, tengo el agua, hirviendo, tengo pasta, aquí tengo la pasta, esta voy a hacer de, esta es una de, de vegetales, esta pasta que voy a utilizar, ustedes pueden, en esta receta, ustedes pueden utilizar, la pasta, deje que ustedes, eh, si, a su gusto, la pasta a su gusto, y también la que usted pueda comprar, es decir, la que usted tenga el dinero para comprar, no le estoy diciendo una marca específica, ni nada de eso, la que en ese momento, usted puede adquirir, por, eh, por el precio que tenga, y, esa pasta, está aquí, a la venta, en el supermercado, por venir, pueden buscarla ahí, todos estos ingredientes, que estamos utilizando, están acá, en, supermercado, acá en el supermercado, por venir, tengo, tengo tomate, que voy a utilizar, para la salsa, pomodoro, tengo, albahaca, para la salsa, pomodoro, tengo, ajo en pasta, eso es para la salsa también, y tengo, también voy a utilizar, cebolla, esos son los ingredientes, para la salsa, pomodoro, salsa pomodoro, es una salsa, de la gastronomía, italiana, es utilizada mucho, en lo que tiene que ver con pasta, es utilizada en lo que tiene que ver con, cuando hacemos, patelones, lasaña, la utilizamos, la utilizamos también, en la, en la de pizza, también utilizamos, en la salsa de pizza, una napolitana, una pomodoro, que utilizamos también, bacalao, que tengo por aquí, tengo un bacalao, en este caso, yo tengo un bacalao, un filete, pero si usted no puede comprar filete, compre el otro, y, vaya sacándole su epine, pero es importante, señores, para desalar el bacalao, que, coloquemos el bacalao, en agua, en agua, y cada cuatro horas, vamos retirando el agua, que la sal, se va a eliminar, se va a eliminar, eso hice con este bacalao, cada cuatro horas, lo, 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 lo puse en agua, de un día para, de un día antes, o en la víspera, es decir, entonces, le voy sacando el agua, pero, lo llevo, a la nevera, entonces, tengo el tomate, por aquí, tengo la pasta, hoy, ya empezó a hervir, ajá, un toquecito, de sal molida, baldón, así es, un toquecito, de sal molida, baldón, aquí, aquí estamos, voy con la pasta, muy bien, buscamos un recipiente con hielo, sí, porque esta pasta, lo que le vamos a dar, son 10 minutos, me dice, me recomienda, el fabricante, que le dé, le dé 10 minutos, esos son, la 4, la 5, son 32, 5 y 42, estoy retirando la pasta, eso es muy importante, busquen eso, porque a veces, hacemos una pasta, y no sabemos que, si es una pasta, o un, como decirle, una mazole, o una harina, verdad, eh, porque pasamos, es muy bueno, que sintemos, esa textura, eh, esa textura, de la pasta, ahora, si a mí me gusta, la pasta al dente, como debe de ser, entonces, busco una pasta, más, superior, para yo sentir, apreciar, esa pasta, ahí, que uno la siente, en el paladar, y la disfruta, mucho mejor, es decir, mucho mejor, así es, vamos acá, una cucharadita, de madera, vamos a mover, muy bien, aquí estoy, las habichuelas, la tengo lista, retiramos, las habichuelas, ya la tengo lista, voy a apagar el fuego, es importante, la dejamos enfriar, para colocarla, en las tartaletitas, muy bien, en las tartaletitas, mire, eso puede ser, ustedes que están en su casa, pueden emprender su negocio, de su casa, a sus amigas, es algo, novedoso ahora, oye, vengan para acá, que le tengo una tarde, de tartaletitas, pero con habichuela, con dulce, y coco, entonces, tengo también, por aquí, una salsita, que tengo por acá, también para agregar, muy bien, la licuadora, la fregamos, ya la tengo lista, aquí, te dije, color verde, de la tabla, para frutas, y vegetales, evitando, una contaminación, cruzada, aquí, tomates, voy a utilizar el tomate, vamos a picar, yo, puedo trabajar sin guante ahora, porque lo que voy a hacer, va para el fuego, va para el fuego, pero si hubiese sido, crudo, es una comida cruda, entonces, yo he tenido que tener, mi guantecito puesto, así es, mi guantecito puesto, y voy, vamos a hacer, ahora vamos a elaborar, la salsa, pomodoro, para acompañar, esa sabrosa pasta, con este, con ese poquito, que tengo que hacer por aquí, déjame chequear muy bien, que no se me vaya a pasar, porque si me paso, con de ella, no le podré dar, de esta pasta, porque con esta, con esta tengo yo que darle, a todos ustedes, a todos sus discípulos, y rindió, ah, pues muy importante, así es, así es, muy, eso es, no, vamos a darle, todavía no tienen la textura, vamos a ver tiempo, todavía le falta, todavía, sí, seguimos aquí, hacer la pomodoro, tengo ya el tomate, tengo la licuadora, mire que belleza de tomate, es importante, que busquemos, buena textura, donde tengo, albahaca, ay, que recura, que aroma, me gusta señores, me gusta cocinar, con albahaca, por eso, por eso, no se equivocan, esos grandes nutriólogos, del mundo, que dicen, que dicen, o que así es, que una de las gastronomías, más, más sana del mundo, ¿cuál será? Una de las gastronomías, más sana del mundo, ¿cuál es? Allá, señor, usted, italiana, la gastronomía, mediterránea, es una de las gastronomías, más sana del mundo, una, porque utilizan productos, bien, natural, pero también, tienen una dieta, balanceada, tengo acá, vamos a agregar un toquecito, de la misma agua, que tengo por aquí, esta que tengo la pasta hirviendo, vamos a chequear la pasta, ¿no te hemos sacado, no? Un poquito de la misma agua, de la pasta, vamos a ver, cuántos minutos, según yo, noté la textura, de la pasta, ¿a la qué hora le dije, que tenía que estar? A cuarentena, faltan dos minutos, esa textura, ¿qué le falta a esta pasta? Esos minutos, ella la va, se va, se va, a, las texturas, que yo quiero, la voy a conseguir, así es, muy bien, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerle, ajo en pasta, baldón, ajo en pasta, baldón, muy bien, esto opcional, yo puedo agregar un toquecito de, perejil, perejil, eso que ustedes ven ahí, esa hojita, tiene mucho valor nutricional, eso tiene más vitamina C, que el limón, el perejil, si, si, sofrió, hago un revoltido de huevo, y económico, señores, entonces, agrego perejil, muy bien, agrego un poquito, aceite de oliva, también, vamos a ponerle también, queso parmesano, fritamento por favor, queso parmesano, vamos a poner un poquito, vamos a licuar ahora, puse ajo en pasta, me falta sazón, vamos a ponerle toquecito de, sazón, sazón, ¿cómo se llama el sazón? vamos a ver, no, 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 la veo, la veo, la veo tímida a ustedes, sazón súper completo de baldón, sazón súper completo de baldón, tenía uno de tapado, bueno, yo creo que este, ah sí, que lo creía que estaba, que era que estaba sellado, creía que este no era el mío, préstame la cucharita por favor, muy bien, sazón súper completo de baldón, totalmente natural, eso es, natural, ya tengo el sazón, agua con hielo, vamos a buscar hielo, por favor, en un recipiente, ya lo tiene ahí, menos, un poquito menos, y vamos para allá, ay mire, qué pasta, mire, sí, sacan por favor allá, y la funda, bueno, sigo acá, mientras tanto va sacando, vamos a ir limpiando esta área, esta amiga, quien la invitó, y estamos, la pasta, muy bien, yo le voy a agregar aquí el hielo, eso es, ¿para qué le echo hielo señores? Dígame, parar corción, es muy importante la corción de los alimentos, a veces nos ponemos a, cocinamos un brócoli, y el brócoli, cuando ya está, cuando lo vemos que tiene un color como, medio marroncito, al lado, ustedes lo sacan, al lado, sacan, pues mire, yo les recomiendo que mejor te lo agarran así, lo sacan, pero no para comérselo, lo tiran ahí, porque ustedes lo que están comiendo, entonces, no están comiendo nada, no están comiendo nada, el brócoli tiene una, tienen que cocinarlo, es un blanqueado que se le da, agua hirviendo, con sal, un poquito de sal, si no puedo consumir sal, le agrego un poquito de leche, o no quiero leche, le agrego un poquito de bicalonato de sodio, y queda, totalmente verdecito, cuando vemos esos vegetales, totalmente verdecito, estamos aprovechando todos los nutrientes, esa clorofila está, mire, bien, bien, así tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar, sí, ah, gracias, disculpe chef, ahora vamos a aprovechar, a seguir invitando a nuestra gente de las redes, que sigan disfrutando, ay, se me olvidó, mi gente de las redes, ustedes están ahí, eh, ustedes están ahí, síganos ahí, con nosotros, en esta temporada, sabrosas vacaciones, con baldón, así es, sabrosas vacaciones, con baldón, eh, así es, entonces, me voy ahora con el pescado, me voy con el bacalao, bacalao, una tabla, verde, azul, sí, aquí estamos, con una tabla azul, tengo el bacalao por aquí, vamos aquí, vamos a poner aquí, muy bien, ay, qué ricura, eh, voy a picar, un poquito, el bacalao, mire, mire qué presura de bacalao, ese filete de bacalao, lo pueden conseguir aquí, supermercado por venir, así es, picamos un poquito, le dije ya la, para buscar, esta, esta textura, otra cosa, señores, otro tip, el bacalao, lo lavamos muy bien, pero el bacalao, no se zancocha, ese no está zancochado, ese está, el mismo, lo vamos a terminar de cocer aquí, porque también estamos aprovechando nutrientes, de él, así es, pero, como, tenemos la tradición de nosotros, que siempre zancochar el bacalao, pero lo recomendable, que el bacalao, no se zancoche, bueno, continuamos, acá, vamos a empezar a la elaboración de la, de la pasta, aquí estoy con la cebolla, muy bien, vamos a pelar la cebolla, un tip, la cebolla, cuando la pelamos, primeramente, si la pongo en agua, no me pone a llorar, la cojo del agua, y no me va a poner a llorar, trato, cuando estoy, cuando estoy picando la cebolla, pongo los ojos para este lado, trato de ponerlo, no frente a la cebolla, se deprende un gas, y ese gas que no hace, llorar, ¿verdad? y estamos, este lado me coloca por aquí, tengo el aceite bien caliente, ya, vamos para el polmodoro, ah, me gusta, el sonido del caldero, ya, eso es importante, con fuego aquí voy, wow, ahí va la aromita para ustedes, aquí vamos, bien, ay, mi gente de las redes, no es fuego, no, es aquí, es aquí, es aquí, buscando el sabor, así es, buscando el sabor, con los ingredientes, de baldón, sí, con los ingredientes, de baldón, y, buscando este sabor, a esta salsa, pomodoro, así es, esta salsa pomodoro, me presta una cuchara de madera, por favor, aquí estamos, vamos a agregarle, este, la salsa que va a acompañar, ese bacalao, ese bacalao, ay, ahí es, muy bien, muy bien, aquí, dándole ese toque, ese toque, a esa salsa, muy, eh, esa brosura, eh, pero, DJ, porque yo no pagué, pa yo la voy, pues, jajajaja, 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 cuando es, cuando entra el sabor, así que se está dependiendo, esos sabores, eh, vamos ahí, se están dependiendo, esos sabores, le llegó, le llegó ese aroma, para allá, si no se la voy a llevar, para allá, que se vaya, así es, aquí estoy, vamos, vamos a retirar, esta, y estoy, búscame la tabla verde, por favor, y aquí estamos, porque vamos, a picar el apio, a picar la cebolla, wow, mira, que bien, vamos a darle un corte, brunoise, eh, son unos nombres como, brunoise, ay, que es eso, brunoise, y que es Juliana, eh, no, esos son, esos son términos, de la cocina, de la alta cocina, eh, términos, que son, heredamos, de la gran gastronomía francesa, bueno, llevó el sabor, así, eh, picamos, muy bien, tengo cebolla, ya, con mucho amor, repa, tengo acá, tengo el sal, vamos, aquí, sartén, casi estamos retirando, casi estamos, casi con la comida, terminándola, casi, vamos a picar, vamos a picar, el apio, le quitamos, pelamos el apio, lo picamos, muy bien, vamos a picarlo, también, pequeñito, porque vamos ahora, a darle el toque, a esta pasta, tengo apio, la sartén, la tengo por acá, perdón, mantequilla, aquí tengo la mantequilla, a la sartén, vamos a darle aquí, la mantequilla, un poquito de aceite de oliva, yo puedo utilizar aceite vegetal, también, tengo acá la mantequilla, muy bien, agrego, vamos a buscar sabor, en el sofrito, que buscamos el sabor en la comida, eh, el que no sofríe, no busca sabor, lo que te está escuchando, aquí estamos, muy bien, vamos a sofreír, la cebolla, conjuntamente con, conjuntamente con el apio, así es, con el apio, estamos buscando sabor, un poquito también, de perejil, vamos a dejar que se sofría un poquito, y, vamos a darle, un toquecito, de ajo en pasta, a balón, ajo en pasta, a balón, bien, vamos a ir tapando, por favor, ajo en pasta, a balón, por supuesto, otro protagonista, en el día de hoy, sazón, súper completo de balón, una cucharadita, por favor, sazón, súper completo de balón, eh, para darle ese sabor, ese sabor criollo, ese sabor criollo, ay, que bien, aquí vamos, ah, aquí, bien, vamos a tapar, muy bien, espétenme, aquí voy, vamos a sofreír, como le está, le llega el aroma, porque a mí me está saliendo, mire, ay, con eso, con eso producto, balón, eh, se le prende ese aroma, eh, y la vecina de al lado, vecina, y qué es lo que usted está cocinando, en el día de hoy, eh, así es, así vamos, ¿verdad? Bueno, eh, aquí estamos, sí, estamos, con esta, esta, esta temporada de balón, sabrosas vacaciones, sabrosas vacaciones, mis amigos de las redes, ya lo saben, ya lo saben, sabrosas vacaciones, con balón, vamos a rectificar aquí, por favor, la salsa, la salsa polmodoro, ah, vamos a mezclar, muy bien, vete una cucharita, por favor, vamos a, vamos a ver, mire, cuidadito, venga la salsa, cómo está, vamos aquí, vamos a probar, rectificar sal, wow, qué sabor, eh, qué sabor, con esos productos, balón, eh, ahí estamos, listas, vamos a apagar, vamos a apagar fuego, vamos a bajar fuego, o vamos a retirar esto de aquí, porque, empieza, hay que tener mucho cuidado, cuando estamos laburando, con la salsa de tomate, empieza a, desprenderse, esa, 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 esa chispire, esas chispas, ahí, se van desprendiendo, tengo ya, muy bien, qué voy a agregar aquí, bacalao, ya, ya, listo, voy a mover el bacalao, vamos a desprender este aquí, por favor, vamos a, vamos a, sí, aquí está la de ahí, por favor, vamos a ponerla aquí, ahí, en ese, ponemos fuego, un poquito, casi estamos concluyendo, con esta receta, no se me desesperen, no me apague, ahí subimos fuego, ahora, aquí estamos, donde podemos mezclar, otra sartén, para mezclar, la pasta, conjuntamente con, la salsa palmodoro, este aquí, un sacador, si tiene por ahí, por favor, miren ese bacalao, dámelo aquí, dámelo, dámelo un zoom, miren, no se, no se enfoca ahí, no, sí, dámelo un zoom, por favor, yo se lo voy a, aquí, míralo, ahí, y ahí, aquí, 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 ah, ahí sí le gustó, ¿verdad? casi, ya estamos concluyendo, con esto, la pasta, la voy a agregar, en este sartén, que es un sartén, más grande, ¿verdad? para poder mezclar, la pasta con el bacalao, y la salsa pomodoro, le tiramos, la pasta, la pasta, para que ellos vayan saboreando, para que ellos vayan saboreando, o esperamos, ¿no? Sí, vamos a esperar, una cuchara, que casi ya estamos, ya está oliendo mucho, está oliendo mucho, y muy rico, no, una grande, por favor, aquí tengo el sacador, gracias, entonces, tengo la pasta aquí, con el bacalao, un poquito para acá, y voy a agregarle, la salsa pomodoro, y ahora, ¿cómo le está pareciendo, el maquillaje ahora, la combinación, de todos esos ingredientes, ¿eh? ¿se ve bien? ¿y doña, cómo le llega ya, lo de los filets, ¿eh? ¿cómo le está pareciendo? ¡eh! no, ya tienen otro ánimo, porque ya están viendo, ya dicen, el che, el che, el che, ya no va a poner a degustar, esos platos, ¿eh? esos platos, entonces, ahorita te van a decir, si puedo seguir, con, el sobrenombre, llegó el sabor, si no me lo quito, desde acá, de San Francisco, me lo quito, ¿eh? Ese nombre que me lo pusieron las personas, así que, el caballero del sabor, vamos a ver, llévela, entonces, voy a agregar, los tomatitos cherry, ay, combinación, qué combinación, mire, mire, ay, 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 perejil, y ahora, ¿cómo va, ese maquillaje, eh? queso parmesano, ¿dónde está la cámara del sartén? ¿dónde está la cámara del sartén? ¿dónde está la cámara del sartén? ¿eh? Guau, pero miren qué colores, ¿eh? bueno, mis amigas y mis amigos de las redes sociales, ¿eh? esto fue lo que elaboramos, ¿eh? esperando que estas recetas que elaboramos en el día de hoy, ¿eh? utilizando los productos, Baldón, haya sido un agrado de todos ustedes, miren todos estos productos que utilicé para elaborar estas dos ricas recetas, en estas sabrosas vacaciones, en esta temporada que tiene Baldón, recuerden, redes sociales, ¿eh? Baldón, ahí van, a Baldón, ¿eh? en las redes sociales, en Instagram, o vayan a la mía también, Rafael, Rafael Torres Acosta, Facebook, sígueme, y en Instagram, Torres Acosta, Rafael, me pueden seguir en YouTube, ¿eh? Cocina y más 25 en YouTube, y ahí estamos, señores, canal 25, sábado 2 de la tarde, cocina y más, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.